Mike Awesome, no me voy a cansar de decirlo, este auténtico titán, espigado y corpulento siempre será uno de los luchadores más infravalorados, puede que de toda la historia, tanto por determinadas empresas para las que trabajó como para la fanaticada. Un individuo que a pesar de su complexión podía llevar a cabo movimientos y spots espectaculares poco característicos de alguien con su físico, principalmente ganándose su nombre en la industria en promociones extremas como FMW en Japón e ECW en Estados Unidos. Awesome nunca pudo alcanzar el éxito que vio a mediados y finales de los 90, especialmente luego de recibir un buqueo pésimo tanto en World Championship Wrestling como en World Wrestling Federation o Entertainment. Su paso en esta última de hecho le dejó tan mal sabor de boca que tras su salida de la compañía no volvió a firmar contrato de nuevo. Sin embargo, vamos a 2005, con el evento tributo a la extinta Extreme Championship Wrestling One Night Sten, que ya ha recibido bastante cobertura en este canal, se abrió una oportunidad única y especial que decidió no dejar pasar, demostrando en una sola batalla y en una sola noche su valía y sus capacidades. Y qué mejor que ante seguramente el más grande e importante rival de toda su carrera, otra figura del Hardcore Wrestling, Masato Tanaka, con quien ya había entregado fantásticos duelos en el pasado. 13 de junio del ya mencionado 2005. Aquí estamos una vez más en el legendario Hammerstein Ballroom para el que probablemente sea el último video sobre este mítico evento que veamos en el canal. Mike Awesome llega al recinto siendo recibido por los fieles de ACW de forma un tanto tibia, y uno se preguntaría el por qué, considerando que él no solamente era un original de la promoción extremista, sino también ex campeón mundial de la misma. Bueno, el comentarista Joey Styles nos pone en contexto, y es que precisamente durante su reinado estelar, Mike Awesome dio un salto inesperado a WCW, sin haber perdido aún la presea de Extreme Championship Wrestling y claro, sin previo aviso para nadie en la promoción liderada por Paul Heyman, lo que fue visto claro tanto por compañeros como por la fanaticada como traición absoluta, un acto que jamás se le perdonó. Joey Styles no pierde ni un instante echándoselo en cara a Mike Awesome, afirmando que en ACW ganaba buen dinero y que a ellos les debía su éxito en Occidente, pero lo cierto es que esto era una vil mentira. Si Mike Awesome tomó tal acción fue porque Paul Heyman y compañía ya le debían una buena cantidad de dinero por su trabajo bien hecho, y con una familia que mantener, ¿por qué no habría de aprovechar una buena oferta de una corporación mucho mejor establecida que ACW como lo era WCW? Joey Styles mantiene esta campaña anti Mike Awesome durante casi todo el quite, y la verdad es que se pone insufrible, pero bueno. En un detalle un tanto cruel, aunque extremo y adecuado para el pay-per-view en cuestión, la cruzada anti-ECW de WWE en el balcón le da la espalda a Mike Awesome, en una clara referencia a toda la situación que acabo de describirles. Él por su parte simplemente lo saluda con el brazo, sí, no fue un saludo, pero ya saben, me entienden. Vemos la llegada de Masato Tanaka y Mick Foley que acompañaba a Joey Styles en los comentarios intenta hacer bien su trabajo elogiando la trayectoria de Tanaka y la clase de competidor que es, pero no puede hacerlo debido a la insistencia de Styles en meterse con Mike Awesome, incluso llamándolo Judas. Mick responde positivamente llamando a Mike Awesome un tremendo luchador, un gran powerhouse, y lo único que recibe a cambio de su compañero es un, oh, ¿a quién demonios le importa eso? ¿Saben qué? Intentemos ignorar al imbécil de Joey Styles ya que suena la campana y arranca la acción. Ambos luchadores se empujan e intercambian machetazos al pecho. Masato Tanaka atrapa al espigado rival en un candado a la cabeza, pero lo mandan a las cuerdas y de vuelta lo interceptan con un suplex de estómago contra estómago. Catapulta que termina colocando a Mike Awesome en el borde del ring. Tanaka toma impulso y quiere derribarlo, pero se encuentra con una bella tacleada voladora del rival, que se gana sus debidos aplausos del público. Masato Tanaka termina fuera del encordado y Mike Awesome no va a desperdiciar tiempo lanzándose con un topetazo increíble por lo alto de las cuerdas, impactando a la perfección al rival. Es una pena que el idiota de Joey Styles casi arruina este momento con un horrible comentario que envejeció horriblemente. Cito, Mike Awesome aplica un tope suicida y es una pena que no tuviera éxito en quitarse la vida. Sin comentarios, un total y completo estúpido Joey Styles esa velada, así que mejor continuemos. Los cánticos de ECW no se hacen esperar. Masato Tanaka manda las gradas a Mike Awesome con una catapulta. Tanaka se hace con una silla y toma impulso para colocarla en toda la cabeza del rival. Lo trae de vuelta al ringside y lo lanza contra la barricada. Corre hacia él, sin embargo se encuentra con una bota en el rostro, seguida por un lazo al cuello. Y ahora Awesome está en control. Aprovecha estos instantes para colocar una mesa recostada sobre la barricada en ringside. Con Tanaka dentro del cuadrilátero intenta ingresar, pero lo sorprenden, aunque no le toma demasiado neutralizar al nipón, con un lazo al cuello. Ambos se encuentran en el peligroso borde del cuadrilátero y se los dije. Mike Awesome no se andaba con rodeos y aplica un descomunal y brutal Awesome Bomb sobre la mesa para Masato Tanaka. El impacto es contundente y la expresión de Tanaka lo cuenta todo. Increíble. Plancha del titánico Mike Awesome desde la tercera cuerda que fue de fotografía, poesía en movimiento, damas y caballeros. Pero solo le vale una cuenta de dos. Busca un piledriver, pero es revertido con una catapulta. Sin embargo, Mike Awesome demuestra todo su poderío aferrándose al rival y siendo capaz de mantener el agarre para eventualmente concretar otro bombazo durísimo contra la lona. Mike Awesome va en busca de algo y vaya que lo encuentra, una silla metálica con la que corre hacia Masato Tanaka, pero abanica en su intento. El nipón también tenía una silla en su posesión y de igual manera falla lanzando el ataque sobre el oponente. Segundo intento para Awesome y esta vez, madre de Dios, pero en serio, en serio que conecta en toda la cabeza de Tanaka. El sonido es nítido, pero esto no se ha acabado. Segundo silletazo y vamos. Y a pesar de que estos silletazos son sin protección, Masato Tanaka no los resiente y se mantiene en pie de guerra. Evita el tercero, pero no tan rápido, porque al final sí se lo lleva y ahora sí acaba en la lona. Aunque no por mucho tiempo. Espíritu de pelea, Fighting Spirit, damas y caballeros, y la expresión de Awesome es genial. Cuenta todo el relato en una sola escena. Se lanza a la esquina con la silla, pero lo reciben con la bota en la cara, para posteriormente aplicarle un bonito rompecaras modificado. Masato Tanaka apila las dos sillas que se encontraban en el ring y prepara lo que viene. Y lo que venía era un bello Tornado DDT sobre estas. Cobertura, dos palmadas, no hay más. Tanaka coloca una silla en la cara de Awesome y le lanza la otra contundentemente a modo de un concerto, por así decirlo. No es lo único que se le ocurre, sin embargo. Asciende a la tercera cuerda y con la silla, aplica una especie de codazo de nuevo, haciendo un sándwich de sillas metálicas en la cara del rival. Otra cobertura más, tan pocos, dos solamente. Masato Tanaka conecta un antebrazo, se impulsa en las cuerdas y lo interceptan con una patada que bloquea. Busca un codazo giratorio, pero en vez de eso cae víctima de un enorme y magnífico suplex alemán que lo manda a volar. No hay tiempo para dolerse, fighting spirit, gente. Tanaka se levanta al instante solo para llevarse una spear que lo parte por la mitad y lo hace estrellar su cabeza contra las sillas. Magnífica, estupenda secuencia. Ahora Mike Cousin busca vuelo por lo alto y lo que hace es un super mega gigantesco, brutal, devastador certero silletazo directo a la cabeza de su rival. Creo que eso se sigue escuchando hasta el día de hoy. El gladiador va en busca de una mesa fuera del cuadrilátero, pero le cuesta meterla al ring, lo que la gente pues no le perdona. Al final se deshace de esa mesa y consigue otra siendo capaz ahora sí de meterla con mayor destreza, lo que le gana los aplausos de la fanaticada. Con la mesa ya bien posicionada en el encordado, Mike Cousin pretende un superplex sobre esta de lo alto de la tercera, pero Masato Tanaka piensa diferente y lo revierte con un fluido y magistral Tornado Diddy sobre la mesa. Y no sé cómo, pero la cuenta sigue siendo de dos nada más. Lo que sea que Tanaka estuviera contemplando para continuar es detenido por Mike Cousin. Ambos se vuelven a encontrar en lo alto de la esquina y nos obsequian un movimiento glorioso, glorioso, así de fácil y sencillo. Tiger suplex de lo alto de la tercera cuerda sobre la mesa que ya estaba rota. Una belleza en ejecución. Y aún así, no basta para acabar esto por medio del pin. Ovasión de pie más que merecida de parte de la muchedumbre. Vamos por otra mesa más, decide Mike Cousin, abre espacio en Ringside, le ensambla fuera del cuadrilátero y regresa buscando la conclusión a esta locura de combate. Un Awesome Bomb más, del cual Tanaka es capaz de huir, pero no había escape alguno la verdad. Awesome estaba decidido, lo atrapa una vez más y consigue su cometido, lanzando contra la mesa fuera del encordado a Masato Tanaka. Hermoso spot. Y ni siquiera, ni siquiera nos dejan terminar de sorprendernos por esto, ya que Awesome se lanza con un tope más, directo y casi de cabeza sobre el rival. Cobertura 1, 2 y 3. Un final explosivo para un duelo igual de explosivo. 9 minutos y 52 segundos de pura acción, de pura adrenalina, de destrucción total. Sin explicación alguna, al regresar de la repetición instantánea, Mike Cousin está aplicando un Awesome Bomb devastador al árbitro y se retira ayudado por algunos oficiales de ECW, luego de haberse ganado toda la admiración, respeto y cariño una vez más de la gente extremista. Esta es una lucha que considero cualquier fanático del wrestling debería ver. Claro, seguramente a muchos no les agrada demasiado el Hardcore Wrestling, pero igual es una actuación brutal de parte de ambas leyendas y no hay ni un segundo para asimilar lo que se está viendo. No es aburrido en lo más mínimo, no hay ni un solo instante. Spotfest, obviamente, y una demostración perfecta de uno en ese caso, de un Spotfest. Me atrevería a considerarlo un enfrentamiento que hasta valdría la pena enseñarle a alguien que no sea fan del wrestling, que no conozca demasiado y que no sepa por dónde empezar. Así de bueno está. Un gran legado el que dejó Mike Cousin y el que pudo crear junto a su cómplice Masato Tanaka, que, por si se lo preguntan, sigue manteniendo calidad no solamente para el wrestling violento, sino en general, todos estos años después. En su natal Japón, por supuesto. Toda una leyenda es a Masato Tanaka. Si aún no han visto esta confrontación, ¿qué esperan? Háganlo, no se van a arrepentir. Si ya la vieron, sin embargo, díganme qué nota le darían y su opinión al respecto. Los voy a estar leyendo como siempre en los comentarios. Para hacerme saber si se la pasaron bien con este video, dejen su like y compártanlo. Suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones si no quieren perderse el nuevo material que vaya saliendo en el canal. En la descripción van a encontrar mis redes sociales por si gustan seguirme. Les ha hablado MrW y nos vemos, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.